Y así suena ACTC mientras pasan 34 minutos de las 4 de la tarde con 8 grados 8 décimas en el Día de la Radio. Acá en vivo en directo con una lluvia que arrasa con Tuti. Continuamos a vivo y tenemos la oportunidad en este caso de hablar. Es el Día de la Radio como reciente dijimos. Y hablamos con Fernando Candellas, responsable de prensa en Radio del Plata. Y la verdad que ha sido profesor mío también en River Plate. Actualmente está como docente en periodismo deportivo de River Plate. Y para mí es un fenómeno realmente de la radio. Buenas tardes Fernando. ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo te vas? Todo bien. Acá en un día horrendo, vamos a ser sinceros. Si llueve un poquito, ¿no? Sí, llueve bastante. Ya digamos cumplimos otro año más de lo que es la radio. Y la verdad que es muy interesante, digamos, saber de tu rol. Que le cuentes también a la gente a qué te dedicás. Porque uno siempre dice, bueno, productor de radio. Es como algo general o es algo que está detrás. Porque la gente siempre escucha el programa y como que detrás pasa algo. Pero ¿cómo le decís al tipo común de qué trabajás? Y es difícil porque es un laburo donde hay mucha educación, hay mucha deformación también. Pero es difícil que lo entienda el tipo que no se dedica a esto. Uno cuando explica que se dedica a producir y te dice, bueno, pero ¿qué es lo que haces actualmente? Vos tenés que explicar un poquito que sos el que maneja los sirios de un programa. Que maneja los tiempos, que maneja los contenidos. Que trata de cuidar a los conductores. Que trata de cuidar a los columnistas. Que trata de que los tiempos de un programa de radio no sean ni muy cortos, ni muy largos. Y que todos esos fondamentos que tienen un programa de radio terminen teniendo un sabor rico. Es difícil de entenderlo porque cuando vos ves un programa o escuchás un programa que está bien hecho. Y dices, wow, qué grande el conductor que viene que uno lleva. Y no es solo el conductor el tipo que hace un programa. Obviamente que sí tiene un rol preponderante y protagónico. Pero ahí hay un boy keeper que es el productor, el productor general, el coordinador. Que está sosteniendo y cuidando mucho a los tipos que están al frente del micrófono. Es algo que a mí me apasiona. Estar delante del micrófono o detrás del micrófono. Y cuidar a la radio. Y pasa mucho que la gente que hace radio no termina siendo oyente de su propio programa. Entonces, haces un programa de radio sin saber si es aburrido o no lo que estás haciendo. Entonces, pasa eso que cuando uno hace radio muchas veces no toma magnitud del programa que está haciendo. Lo cual es un gran error. Porque podés estar aburriendo y vos estás enamorado de lo que estás diciendo. Y del otro lado, sonar a algo que termina siendo un bodrio. Entonces, bueno, este equilibrio de manejar los hilos del aire y de la radio. Porque la verdad que para mí es un juego en cada programa que salís al aire. La verdad que es muy divertido y muy apasionante. Es verdad lo que dice Fernando y sobre todo tener los pies en la tierra. Más allá de que uno haga una superproducción de radio o haga un programa de radio, siempre lo importante es el oyente. Entonces, digamos, si uno no tiene el oído que tiene el oyente o que le puede interesar al oyente, uno se termina encerrando en algo. ¿Hace cuántos años que estás, Fernando, como productor o viendo el tema ahí instalado en lo que es la radio? Porque te quiero preguntar por el tema de la tecnología, cómo fue avanzando. Hoy en día nosotros estamos, por ejemplo, en Escobar. Tenemos cosas a mano acá para hacer radio. Pero, ¿hace cuánto que estás y cómo fue cambiando eso a lo largo del tiempo? Mira, hace más de 10 años, ya que estoy de alguna manera agudosa, ligada a la radio, cerca de la radio, en contacto con la radio. Y sí, en esos 10 años pasaron muchas cosas que tienen que ver con los avances tecnológicos, con la fuerte impronta de las redes sociales. Cuando yo arranqué en esto, las redes sociales no existían con el rol que tienen hoy. De hecho, no existían. Creo que lo que empezaba a aparecer era el fotolob y hasta por ahí nomás y nada tenía que ver con los medios de publicación. Yo creo que hoy la tecnología le aporta a la radio muchos condimentos extra para que siga luciendo y siga siendo cada vez más interactiva y más inmediata, que es lo que no pasa con otros medios. ¿Podés convivir con las redes sociales? Sí. ¿Nutren a la radio? Sí. Hay que saber usarlas, capitalizarlas, potenciarlas. Y tal vez en 10, 15, 20 segundos una persona que se está escuchando del otro lado del continente, se comunicó con vos. Son fracciones de segundo. Y eso es apasionante. Lo que tiene la radio y es mágico, te diría. Muchos dicen que con el paso del tiempo internet va a matar a la radio, que Spotify va a matar a la radio, que la televisión va a matar a la radio. Y yo creo que lejos que están de matarla, yo creo que la fortalecen más, la hacen aún más grande. La radio tiene condimentos que no tienen otros medios de comunicación. La radio es ese medio que se ha encendido cuando te pasan las cosas más tristes de tu vida o las cosas más alegres. Estás yendo en el auto a casarte y está la radio prendida, estás yendo a un velorio y está la radio prendida. Estás solo en tu casa y la radio puede estar sonando. Y esos momentos tan íntimos y de tanta conexión, yo creo que no los genera ningún otro tipo de medio. La radio ahí marca distancia de los otros medios. Y creo que por eso es el medio que yo elegí, es el medio que más emparentado está con lo que a mí me gusta hacer. Sí, yo justo concuerdo con eso porque me sucede que yo escucho radio desde los 12 años aproximadamente. Y me pasa que nunca encontré una conexión tan grande como en radio o en televisión. Me pasa que no hay forma de que pueda adaptarme a la televisión. Ojalá nunca suceda de que la radio desaparezca. Me parece que no va a pasar porque la gente se siente muy conectada. O aparte, inclusive las redes sociales lleva a eso, ¿no? De que le escriben a, no sé, al locutor o a lo que sea y saltan y le responden. Hay una conexión de ida y vuelta que la televisión no van a encontrar. Entonces es algo que está muy bueno y que hoy en día creo que los adolescentes también están escuchando mucha radio. Y la televisión tiene un dejo de ser egocéntrica, de ser ególatra, de estar cuidados frente a la cámara para salir bien en pantalla. Y la radio no tiene imagen. La radio es lo que vos decís, tus silencios, tus formas de hablar, tus matices, tus colores en la voz, en lo que decís, tu lenguaje. Esa es gente que podés quedar escuchando a una persona en la radio ahora, sin entender muy bien por qué, pero sí escuchándolo con mucha atención. Y eso en la televisión no pasa. La televisión te bombardea de imágenes, de contenidos, de quilombos, hablando mal y pronto, para que vos te quedes. La radio en ese sentido, cuando no tiene mucho para decir, puede sonar la música y la música es una atractiva en la radio. Y yo creo que hoy a la radio le faltan más silencios, le falta que los conductores o los polonistas muchas veces de televisión, que han llegado a la radio, dejen de hablar un poco, dejen de mirarse el ombligo, dejen de bajar líneas, dejen de hacer política. Y tal vez empiecen a concebir la radio como un medio artístico, que es lo que hay. Un silencio bien colocado en radio es brillante. Una música que entra en el momento justo en radio es increíble. Y yo creo que la radio tiene otra particularidad respecto a otros medios, que puede ser diferente según el horario que vos la escuches. No es la misma la radio de la primera mañana, que la radio de la madrugada, que la radio de un rato de la mañana, que la radio de la tarde. Son radios distintas, pero a la vez termina siendo una radio igual. Y eso es lo lindo de este medio. Tal cual. Fernando, bueno, yo te voy a hacer una pregunta que es la más básica, que es ¿hace cuánto escuchás radio? O ¿cómo descubriste la radio? Pero en el caso de Fernando Candellas, a mí me ha pasado, como cuando lo tenía de profesor, de charlar, y siempre fueron charlas técnicas. Digamos, con Fernando hablás y él te dice, bueno, si vas a presentar, yo le contaba, porque estábamos empezando a hacer este programa de radio, y decía, bueno, vamos a hacer tal noticia. Y él me dice, bueno, háganla así, en este momento meten música, sacan de YouTube este video, lo ponen, qué sé yo. O si no, hablas y te dice, mirá, como en Tonight, justo había salido Tonight, me acuerdo cuando estábamos cursando, y me dice, como en Tonight, en una radio de Arabia Saudita, ponen este tipo de música. Así que es así. Fernando, cuando hablamos, a mí me había sorprendido eso también, de conocimiento, de seguir buscando, muy apasionado también, y no quedarse con los clásicos, sino seguir buscando. Pero, Fernando, ¿cómo fue que descubriste vos la radio, y por qué te entusiasmó tanto y te metiste tanto en ello? Mirá, yo escuché radio siempre de chiquito, tal vez sin saber muy bien que había del otro lado, pero sí me llamaba la atención a escucharla, a escuchar la música, a escuchar a la gente hablar. Yo recuerdo que habíamos en la casa de mis abuelos, en el auto con mis viejos, y sonaba de fondo, creo que radio Rivadavia, las transmisiones del automovilismo. Y a mí nunca me gustó mucho el automovilismo, pero era un sonido que yo lo identificaba con ir a comer a los de mis abuelos. Esa transmisión prolijamente desprolija del automovilismo, donde entraban desde un cronista de boxes hasta un periodista hablando con un piloto que estaba por salir de boxes o que acababa de ganar la carrera. Bueno, esos sonidos estaban. Tal vez fueron bombardeando y yo inconscientemente fui prestando la atención a eso, incorporándolo sin saber muy bien que lo estaban incorporando. Y empecé a descubrir eso, que había un montón de herramientas para hacer radio, que mucha gente lo utiliza y mucha gente no, y que estaba bueno usarlo. O sea, si vos os pinto a usar solamente para pintar dos colores, hay un universo que estás dejando afuera. Y la radio es lo mismo, si vos te sentás en un micrófono y hablas, puedes tener la particularidad de hablar lindo y decir lindo. Pero si vos estás dejando otros condimentos que hay atrás para hacer radio, te estás perdiendo otros mundos. Y yo digo siempre que la radio es el teatro de la mente, no lo digo yo, ¿no? Es una frase que yo la tengo muy incorporada. Lo dijo David Ogilvy, que es un publicista. Y yo digo eso, que cuanto más brillo, más colores, más herramientas, más elementos vos les pongas a la radio, podés ver fotos más lindas, los alcances más lindos. Por eso siempre tuve esa institución de descubrir cómo se hacía radio en otros lugares. Vos te vas de repente al interior y son radios muy musicales, las zonas de vos son muy altas. Te vas a Córdoba, hay mucho de tu arteto, hay mucho de radio arriba. Te vas, tal vez, a Salta y suena el folclore y vos decís, wow, qué lindo, estoy en Salta, escucho la radio, qué lindo que es escuchar esta radio. Escuchaste y encendés la radio en Buenos Aires, tenés un montón de ofertas y no es lo mismo obviamente escuchar Blue Aspen que escuchar Metro o Rock and Rock. Pero vos sabés que están y las podés elegir y quedarte y descubrir otras cosas. Por eso siempre yo digo que hay que escuchar la radio con sentido crítico. Es lo mismo que si a vos te gusta el cine, bueno, consumís cine. Y fíjate qué hace cada director y fíjate qué hace cada actor y fíjate cómo utilizan las herramientas para hacer una película diferente al otro. Y es un juego, yo lo como como algo hasta el único, te diría, y me encanta. Si vos me preguntás dónde escuchás radio más tranquilo, dónde la escuchás con más atención, tal vez te diría cuando voy en el auto, porque voy con la cabeza limpia y rezando atención a lo que sucede en la radio y ahí empezás a prestar la atención a otras cosas. Pero bueno, yo digo que es un mundo infinito, donde vos podés descubrir un montón de cosas y está bueno estar abierto a descubrirlas, a buscarlas, ¿no? Es lo más lindo de la radio. Fernando, 10 años de radio no es para nada poco. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál fue tu momento más emotivo en la radio o que te ha quedado también muy grabado y, digamos, a nivel emotivo feliz y a nivel, digamos, triste que te haya chocado? Porque has estado con noticias también que fueron muy desagradables, pero también con momentos muy importantes y felices también en la República Argentina, en la historia. Pero, ¿cuál fue, si tenés que nombrar dos o tres momentos muy tristes y muy felices? ¿Cuáles serían? Mirá, hay uno particular que me quedó muy marcado, que si ustedes lo buscan en Google ponen la historia de una foto que duró dos minutos ocho. Yo escribí una notita chiquita y está a la UF para que lo escuchen. Estaban bombardeando la franja de Gaza y yo vi con un poeta que vivía allá que hablaba en español, un español medio atravesado, pero que hablaba español y nos podía contar qué estaba pasando. Bueno, fue una entrevista muy dura. La persona se agitaba al hablar, estaba como muy inmovilizado, angustiado, nervioso, creíste ver la situación y él empezó a hablar y empezó a describir, tal vez con el ojo del poeta de esa situación, y él contó que estaba con sus hijos y que sus hijos se asustaban mucho cuando escuchaban los bombardeos, que él no sabía muy bien cómo contenerlos porque él también tenía miedo, pero él no le quería demostrar el miedo que tenía a sus hijos. Y que él le cantaba y jugaba y saltaba con ellos para que ellos piensen que eso era parte de un juego, pero a la vez no era un juego y él estaba muy asustado. Eso fue tremendo. O sea, yo lo escuché, se me pararon los pelos y se me llenaron los ojos de lágrimas, pero dije, uuuh, estaba hablando con un tipo en una entrevista, que termina esa entrevista y vamos a una tanda o vamos a un corte o pondremos música, y se corta el texto y el tipo está en el medio de una guerra donde le vuelan bombas por arriba del techo y está con sus criaturas en su casa sin saber muy bien qué hacer. Y fue tremendo, fue algo muy duro. Fue momentos lindos que tiene la radio, que era un protagonista difícil para entrestar, conseguirlo y tener el orgullo de decir, guau, qué bueno hablar con este tipo, qué bueno escucharlo, qué bueno haber llegado a él. Esas son bastantes y hay muchas anécdotas, pero esta a mí me marcó, si después el que lo quiera buscar, le busca en Google la historia de la foto que duró dos minutos ocho, la van a encontrar y van a poder escuchar el cortecito de audio de ese momento que fue realmente tremendo. No, la verdad sí, lo vamos a buscar, yo creo que lo escuché igual, pero digamos, es lo que es la radio. Uno se levanta, me imagino como Fernando, que no sabés qué va a pasar y te encontrás con este tipo de historias y todo dentro de un contexto, dentro de dos horas o de tres horas, cuánto dura el programa, y creo que eso es fantástico. Pero bueno, Fernando, te vamos a despedir, la verdad que te agradecemos tu tiempo y qué te decimos, feliz día de la radio, se festeja, que se hace una torta, que se hace cualquier día de la radio. Sí, feliz día para ustedes también, es un gusto poder estar hablando con ustedes, haberlo tenido, haber sido un poco el acompañante de esta formación en radio y tengo el orgullo con el tiempo de que los veo apasionados y que, te digo, bueno, de algo sirvió las tardes en River hablando de radio, charlando, tal vez a veces calentándose uno de más porque las cosas no salían, pero bueno, lo bueno es llegar a este momento y que estemos celebrando el día de la radio juntos y en la radio. Así que bueno, gracias Fernando y como recién dije, era prácticamente siempre el horario de radio, que era la materia que teníamos en River, después lo he jodido bastante, Fernando, a ir horas y otras y demás y hablar, y la verdad que es un apasionado y me ha demostrado también lo que es hacer radio y eso siempre uno va a estar agradecido. Te manda saludos Rodrigo Arias también, Fernando. Mandale un beso, mandale un beso a Rodolfo, un beso para todos ahí y bueno, feliz día de la radio, pasenla lindo y pónganla siempre arriba como la radio merece. Pará, ¿qué hacemos ahora? ¿Ponemos música? Porque sos productor, ¿qué hacemos? Yo diría que pongan música. ¿Mandamos música, no? ¿Mandamos música? En Temita siempre garpa. Bien, bien, vamos con Callejeros, ¿te parece bien, Fernando? Excelente. Pero listo, bueno. Pasó Fernando Candeia, señores y señores, por que parezca armado un fenómeno, realmente de la radio, como dice, cuando parece que hay cosas positivas en la radio siempre escucha el locutor, festejando y demás, pero hay goles en el ángulo que a nivel productor y lo sabe también Nancy, que es productora de este programa, que conseguís una nota y cuando la clavas en el ángulo de esa forma lo festejás como productor. Así que, bueno, pasó Fernando Candeia, por que parezca armado, continuamos, él nos dio lo que, que pongamos callejeros, tenemos que hacerlo. Y bueno. Repasamos vías de comunicación, te comunicas con nosotros a través de...